Hola amigos, hoy es jueves 9 de marzo de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día, porque es verdad aquello que dice el salmista, lámpara es tu palabra para mis pasos. Escuchemos. No sé dónde escuché por primera vez esta frase, pero me cautivó desde el primer instante. La frase dice así y es el resumen de esta homilía. Hay gente tan pobre que solamente tiene dinero. Mira cuánta profundidad hay en eso y mira la relación que tiene con el Evangelio de hoy. El Evangelio nos presenta un corazón muy duro, el corazón de aquel ricachón, que vestía muy bien, que vivía muy bien, que comía muy bien, banqueteaba todos los días, vivía para sí mismo. Pero ¿sabes cuál fue el problema de él? Su grave problema es que estaba demasiado contento. Te lo digo de otra manera. El problema de él es que se había dejado contentar con muy poco. ¿Y tú puedes decir muy poco? ¿Muy poco? Si era un hombre exitoso. De acuerdo. Según los estándares del mundo, un hombre exitoso. De acuerdo. Sí, el mundo lo llamaría un hombre exitoso. Una gran vivienda, está rodeado de sus amigos, viste con las mejores marcas. No sé cómo se llamarían las marcas de aquel tiempo, pero indudablemente era lo más costoso, porque vestía de púrpura y lino. ¿Viste con las mejores marcas? O sea, excelente, excelente, todo muy bien. Y comía delicioso. Un hombre de éxito. Pero el grave problema es que era un hombre que se había contentado con eso. Y Cristo quiere que nosotros jamás, jamás, jamás nos contentemos simplemente con esas cosas. Porque hay gente tan pobre que solamente tiene dinero. Si tu estómago se llena, si tu corazón se llena con eso, es decir, una gran casa, muchas reuniones con amigos, muy buena comida, vestirte con marcas finas, si tu corazón se llena con eso, quiere decir que eres una persona en desgracia. Porque quiere decir que tu corazón se volvió tan chiquito, tan chiquito, tan chiquito, que logró contentarse con solo eso. ¿Cómo es posible que te hayas contentado con eso tan pequeño? ¿Con eso tan poquito? ¿Cómo es posible que te hayas contentado con eso? No es justo. No es correcto. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Alguien podría preguntar, bueno, pero entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que esté uno entonces descontento? En cierto sentido, en cierto sentido, sí, ¿sabes? En cierto sentido, sí. En cierto sentido, es muy importante estar descontento y muy descontento. Es muy importante. ¿Sabes que sí? Porque es muy importante que a uno no lo satisfagan simplemente cosas como una gran casa, como marcas elegantes para vestirse, comidas deliciosas y variadas para alimentarse, reuniones espectaculares. Es muy importante que eso no te deje satisfecho. ¿Y sabes por qué? Porque estás hecho para algo más. Estás hecho para algo que es infinitamente mayor. Estás hecho para la perfecta comunión con Dios tu Padre. Y estás hecho para la perfecta comunión con tu prójimo. Y cuando descubras la alegría de amar a Dios con todo tu corazón, y cuando descubras la alegría de amar y servir, como decía San Ignacio Loyola, cuando descubras la alegría de amar y servir a tu prójimo, cuando descubras el sentido que eso tiene, lo que eso trae a tu vida, te darás cuenta que hay gente tan pobre que solamente tiene dinero. Porque eso no llena la vida. O mejor dicho, si una vida está llena de eso, es que le hicieron una terrible operación quirúrgica y le redujeron el corazón a casi nada. A casi nada. No te dejes hacer esa operación. No permitas que te hagan eso. No lo permitas. Que tu corazón permanezca grande. Que tu corazón permanezca inmenso. Yo me estoy acordando de esta santa colombiana, gran misionera, mejor dicho, maestra de misioneros, Santa Laura Montoya. Una mujer que venía de muy buena posición social, que aparentemente lo tenía todo, pero tuvo la alegría de no contentarse con eso. ¿Me oíste esa frase? Laura Montoya tuvo la alegría de no contentarse con lo que le daba la vida. Es decir, buena posición social, buena casa, buena comida. Ella no se contentó con eso. Su corazón era demasiado grande en amor y en servicio. Y por eso se fue a servir, a amar, a evangelizar, especialmente a nuestros queridos indígenas en Colombia. No, no fuimos hechos para contentarnos solamente con ropa que nos ponemos y que poco hará para abrigar nuestros cadáveres. No fuimos hechos para contentarnos solamente con comidas finas que finalmente tendrán que pudrirse también cuando nuestros cadáveres se pudran. No fuimos hechos para contentarnos solamente con grandes mansiones sabiendo que al final la mejor mansión que tendremos será un ataúd estrecho. No, no fuimos hechos para eso. Esas cosas, si están o si no están, no es lo más importante. Que nuestro corazón se ensanche porque hay un Dios grande que nos ha amado y nos ha llamado. A Él sea la gloria. Amén.